Hola mis regias y mis regios, tengan ustedes muy buenos días. Ahorita es mañanita, voy a hacer mi desayuno. Ya, el día de hoy les voy a enseñar cómo se prepara una panatela de plátano. Plátano verde, ya vamos a enseñar el proceso. Pero antes de pelar mi plátano, te invito a que te suscribas a mi canal. Y le des mucho like y dejes tu comentario, me ayudes compartiendo. Y no lo saltes los anuncios, véale todos los anuncios para así tener mucha plata y ser millonaria. Ya bueno, escúchenme, antes de pelar mi plátano y licuarlo, voy a poner agua, esta cantidad, porque yo tengo que tomar harto líquido para que llene mi chucho. Ahí le vamos a poner, y ustedes se preguntarán, ¿qué es chucho? Chucho es esto, para que se llene y dale de mamar a mi bebito. Ay, estoy muy alegre el día de hoy porque estoy haciendo este video. Ya, este, y vamos a pelar nuestro plátano. Sí, mis regios y mis regios, acá están mis platanitos. Entonces, estos platanitos, les voy a pelar y después les voy a licuar. Miren el proceso para que ustedes tengan, para que tomen para su chucho. ¿Ya? Se, mírame, así se pela. Por favor, camarógrafo, apúrate. Acá, acá, acércate, acércate. Así, ve. Así se le ciñe, así. Si no sabes pelar un platanito, se le hace así, ve. Así. Igualito al otro. Le haces así. Le haces así. Y le abres así. Entonces, de ahí, este dedo de acá, este dedito, cuando dice, bien, bien, bien. Entonces, este dedo le metes así, así, ve. Así, así. Uh, facilito, mírame. Ah. Acá está la lispadilla, que es una profesora. Mírame. Qué lindo este platanito. Y el otro, haces el mismo proceso. Con tu dedo, bien. Es lo que dices, bien, así, con este dedo, ¿ya? Bien, así. Muy bien. Así me gusta que aprendan. Ya. Y de una vez, cuando ya está pelado los dos plátanos. O sea, mira, yo hago estos dos plátanos. De repente, ustedes son poquitos, son dos, una parejita de dos o tres. Entonces, puedes hacer de un platanito una olla más pequeña. Pío, pío, pío. Sí, mi amor, pío, pío. Entonces, como yo tomo en todo el día. Entonces, yo hago una olla grande y hago de dos. Entonces, sí, pío, pío. Entonces, tú le picas así porque le vas a licuar, no le vas a licuar entero, ¿verdad? Sí, pío. Bueno, mis regios y regios, ya tenemos picado nuestro plátano verde, no maduro, ¿ah? Entonces, se le va a meter al vaso de la licuadora, obviamente, ¿di? Se le va a meter todo lo que yo he picado, ¿ya? Después de haberle puesto los platanitos picaditos, se le va a echar, a ver cómo se llama esto, no es cerveza, se le va a echar agua. Así, al raspar, entonces, cuando ya el agüita está hasta ahí, al ras, ras, lo que se dice, se le va a tapar con su tapita. Se le tapa y se le licúa. ¿Cómo se licúa? ¿Apretas nomás el botón? O si no, tru, 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 así. Ya. Ya está licuado. Entonces, se le saca del motor y se le da un besito. Y ya. Entonces, mis regios y mis regios, entonces, ya está licuadito, ahora vamos a echarle a la ollita y se le va a mover. Mira, les voy, voy a echarle y de ahí les voy a comentar, ¿ya? Se le echa y se le mueve. Y ya. Mira, mis regios y mis regios. Esto, cuando tú vas a hacer tu panatela de plátano, ahorita hay que poner seriedad porque es algo serio, porque va a entrar a la barriga. Ya mira, entonces, cuando usted vas a hacer esto, puedes hacer a gas, a leña, porque yo voy a hacer a leña, porque tengo leña. Entonces, este, lo que vamos a hacer, mira, si gusta, le puedes echar canela, le puedes echar clavo, de olor, clavo de olor. No vais a echar clavo, ve lo que clavan a la calamina, al techo, no. Clavo de olor, un clavito negrito rico, le echas su canelita, te va a quedar más riquísimo. Pero en este caso, yo lo voy a hacer purito, porque no tengo, no tengo. Y entonces, pero si usted tiene, le puedes echar, ya, entonces, acá es esto, ve. Cuando vas a hacer esto, tienes que hacerlo a fuego lento, ya, ¿por qué? Porque si tú le haces a fuego, uh, demasiado alto, esto va a derramar. Y en vez de tomar, ya no vas a tomar nada, porque todo se va a derramar. Pero eso sí, tienes que estar moviéndole constantemente, ¿ok? Tienes que moverle, porque si tú no le mueves, va a derramar también, y va a quedar abajo pegado. ¿Ya? Y ya. Entonces, así le vamos a tener todo el proceso, moviéndole, moviéndole, ¿ok? Miren, mis regios y mis regias, ven ustedes, esto, ahorita, está que sube, ¿no? Así está subiendo la espuma, porque ya va a rebaltar. Entonces, para que no caiga, no derrame, entonces yo le hago este, ¿ve? ¿Para qué? Para que no derrame. Por eso hay que estar, hay que estar moviendo, moviendo a cada momento. ¡Ay, el humo me oficia! ¡Ay, no! ¡Humo! ¡No me oficia! Bien, entonces hay que estar moviendo, así, moviendo sucesivamente, ¿ok? Sucesivamente. Así, y a un rato, ya va a estar ya, ya va a estar ya. Unos 10 minutos, 5, 10 minutos más, ya está. O sea, mira, normalmente, cuando haces el gas, por lo menos, desde que hierve, media hora, más o menos, tienes que dejarlo, media hora, media hora, 40 minutos, así. Porque si tú vas a sacarlo, ni bien hierve, te va a dar una diarrea, de la patada, mijo. Te va a dar una diarrea, porque no, o sea, prácticamente está más crudo. Tiene que estar bien hervido, para que no te de diarreita. Entonces, yo le estoy hirviendo muy bien, ¿ok? Eso es. Como pueden ver ustedes, mi panatela de plátano ya está. Ven, pues, camarógrafa. Ahí está, ven. Ya está. Entonces, ahora me toca bajarle. Tengo que bajarle. Ya, ahí está. Ahora le voy a echar su azúcar. Ponle en pausa. Regio, si mis regios, yo le voy a echar. Bueno, si ustedes gustan, pueden echarle en su mismo envase, donde van a tomar. Si van a tomar en una taza, en una bandeja, en un tazón, o no sé en qué van a tomar. Ahí le pueden endulzar, o si no, en su misma ollita. Yo, en este caso, yo le voy a echar en mi misma olla, mi azúcar al gusto, ¿ok? Si gustas, también le puedes echar su tarro de leche. No hay problema. Más rico todavía queda. Pero yo soy a lo natural, nada más. Puro inguido y puro plátano. Ok, mis regias. Ahora me voy a pasar a servir y a tomar. Ok. Bueno, mis regias y mis regios. Como ustedes pueden ver, ya está mi panatela y mi jarrita. Esta es una jarra de litro. Yo tomo mi litro de panatela de plátano. Rico. Con mi pan. Me se anda, mi chucho. Ya. Mis regias y mis regios. Espero que les haya servido en algo este video. ¿Ya? Si ustedes le han hecho al igual que yo le he hecho, me pasan la voz, me cuentan. Me cuentan, pues. Mis amores. Si eres nuevo por aquí, mi amorcita o mi amorcito. Suscríbete a mi canal. No lo pienses 20 veces. Suscríbete nomás. En one, en one, en one. Nomás. Suscríbete, ¿ya? ¿Ya? Y también te invito, mi amor, que me sigas en mi Instagram. En mi Instagram, escríbame. Me encuentran como Liz Padilla Oficial. Nada más. Y en mi Facebook, en mi página, como Liz Padilla. Nada más. ¿Ya? Síganme en TikTok. También a veces quieren ver mis videos de TikTok. Cuando bailo, yo soy buena bailando. Uy, yo soy trompe. Te puedo enseñar muchos pasos. ¿Ya? Me encuentras como Liz Padilla 6. Nada más. Ya, mi amor. Gracias por todo. Por todo su apoyo. Y, pues, me voy a seguir tomando mi panatela. Para así tener mucha leche. ¿Ya? Cuídense. Los amo. Hasta otro video que voy a seguir subiendo. Van a estar pendiente, ¿ah? Va a venir un nuevo tutorial de maquillaje. ¡Allá! 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 No se olviden, ¿ah? Mis amores, no se olviden de suscribirse al canal de mi amigo. El sabor de rincón. Abajito en la descripción voy a estar dejando el link de su canal para que se vayan directito allá, ¿ok? Síganme ahí. Apóyenme al amiguito. ¡Chau! Mamá. Vamos ver. Vamos ver.